¿Por qué este lugar se llama Bonito? Es obvio. Mira alrededor. ¿No entendiste? Entonces, mira eso. Ah, ya entiendo. Este lugar se llama Bonito porque está lleno de peces y tengo mucha hambre. No es por eso, Estopa. Este lugar se llama Bonito porque hay muchas nenas. ¡Vean eso! Por unos segundos creí que Pity se había vuelto un poco más inteligente. Ah, pero no deja de ser otra razón para que se llame Bonito. Por lo visto es el Día Nacional de los Tontos. ¿Dónde está el guía que contraté que no llega? Ah, ¿cómo es? Es un pez Juanita. ¿Croquet, dices pez Juanita? ¿No podías haber contratado a alguien menos bonito para mostrarnos algo bonito? Sí. Definitivamente es el Día Nacional de los Tontos. Miren, ese es un pez Juanita de verdad. ¡Pez Juanita! ¡Cielos! ¿Pero cómo fue? Lo sé, lo sé. Tampoco sé por qué me pusieron ese nombre. ¿Un chiste de maldito? Bueno, vayamos a lo importante. Cuéntanos, amigo Juanita, al final, ¿por qué este lugar se llama Bonito? Bonito tiene nacientes, ríos y bahías con aguas cristalinas. En algunos lugares la visibilidad bajo el agua alcanza los 60 metros. ¡Genial! Es una de las aguas más transparentes del mundo. Es como sumergirse en un acuario. Las aguas de Bonito son ricas en rocas calcáreas disueltas que limpian las impurezas. ¿Entonces esas calcáreas son una especie de filtro? Exactamente. Múltiples plantas y otros animales como aves y caracoles dependen de este ecosistema. Este caracol es muy sensible. Solo puede vivir en aguas extremadamente limpias. Mmm, moras. No, son huevos de caracol. Salen del agua para poner sus huevos y al eclosionar, los pequeños caracoles vuelven al agua. Para que Bonito siga siendo lindo, debemos mantenerlo equilibrado. Es decir, podemos verlo, pero no podemos interferir en este sistema perfecto que la naturaleza creó. ¿Y quién es ese? Ese es un pez que viene de los ríos de Brasil y del Paraguay. Es muy valorado por su belleza. Me imagino cómo sería ese pez en dibujos animados. Yo soy bonito, mi mamacita ya decía que yo era bonito. ¡Ay, mi corazón, ya no soporto más tanta emoción! Y la nubecita que eleva mi pasión por ese guapo que soy yo. Hola, hola, no tengo retorno en este micrófono. Ah, seguro que sí. Vamos a empezar de nuevo. Si menor, por favor. Gracias. Mi pasión por ese guapo que soy yo. Hola, 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 sigo sin retorno. No oigo nada de lo que digo. Y si no oigo, no canto. Gracias. Gracias.